de Lima triunfó en las pasarelas de la Semana de la Moda en Miami este fin de semana, pero le faltó alguien muy especial y ese fue su novio Saúl Canelo Álvarez, que a él no se le vio por ahí públicamente en ningún lado. La venezolana arrasó vistiendo los trajes de baño de las marcas Lulifama y Agua Bendita. La modelo se estuvo preparando para el gran día que hizo cómplices a sus seguidores a través de varias fotos en su perfil de Instagram que alborotó a todos y bueno, no han parado de recibir piropos y bueno, ni en las redes sociales de Canelo ni en las de Shannon se ven juntos, ni se enviaron mensajitos como han solido hacer en un pasado, cosa que notaron sus seguidores de inmediato. Sin embargo, lo que sí sabemos es que Shannon fue sin duda la estrella de este fin de semana en esta fiesta de la moda en Miami y es que lució radiante y ofreció su mejor sonrisa a los diferentes sets de entrevistas que allí la esperaban. Bellissima Shannon, un beso para ella.